Mi Thalía tiene el millón Mi Thalía tiene el millón De los tuiteros Mi Thalía tiene el millón Mi Thalía tiene el millón Así lo quiero Me dijiste me plantaste Ese día que al millón Un tucán regalarías Con ternura y emoción Ahora yo lo espero tanto Con más ansias y furor Pues Thalía es mi reina Viva ángel, sí señor Recuerdo que estará Muy cerca de llegar Al mundo entero Pero ella tiene amor sincero Mi Thalía tiene el millón Mi Thalía tiene el millón De los tuiteros Mi Thalía tiene el millón Mi Thalía tiene el millón Así lo quiero